Hola, soy Sabonín Yuri López Gallo. Qué bueno que están con nosotros. El día de hoy vamos a ver un rápido video sobre la aplicación del movimiento de jalón de la mano, el song hobby o donkey song, que en carácter se conoce como jiquite. Ya habíamos hablado del origen de este movimiento en un video anterior, que si quieres puedes buscar en nuestro canal de YouTube. Ahora, dijimos que la idea original, y esto es muy interesante, las cosas van a ir cambiando en su significado de acuerdo al tiempo, el periodo y la coyuntura en la que nos encontremos. Por eso algo que hoy tiene un significado o que quizá no tenga un significado como tal, probablemente a través del paso de los años va a tomar un significado que será incluso mucho más profundo que la razón por la que se originó en su momento. Ahora, ya dijimos que el movimiento de jalar la mano, el movimiento de llevar una mano hacia atrás en el arte marcial okinawense, que luego pasa a Japón y que luego pasa a Corea, tiene como objetivo el jalar o el acercar a un adversario. Entonces la idea de este movimiento sería llevar a alguien hacia atrás. Ahora le voy a pedir al Sabonim Iván López Gallo, quien es mi hermano y además de Cinta Negra Sexto Dan, en Taekwondo, Sistema Mudo Kwan, que nos ayude a hacer una rápida demostración. Muy bien, entonces bajo la lógica de nuestro entrenamiento, de nuestro entrenamiento en Taekwondo, primero una defensa, siempre primero una defensa. Y la primera defensa siempre va a ir con el desplazamiento, el desplazamiento hacia atrás. Entonces, ahora aquí es lo interesante. Fíjense bien bajo la lógica de nuestro sistema de entrenamiento. Un paso atrás, por favor, Sabonim. Cuando el Sabonim entra hacia mí, si yo me desplazo hacia atrás y yo hago este bloqueo, yo estoy aquí descendiendo mi cara, cuando yo quiero golpear, él está muy lejos de mí. ¿Qué hago? Lo voy a compensar. Cuando yo me voy hacia atrás y hago un bloqueo, lo voy a sujetar y entonces lo voy a jalar hacia mí para que entonces la distancia del golpeo, la distancia de mi brazo, sea la adecuada. Entonces estamos dándole lógica a dos cosas que antes no la tenían. Porque cuando él entraba y yo me movía y entonces gracias a mi golpe, si él no avanzaba, yo ya no tenía una distancia real de combate. Entonces lo que hago es, me defiendo, me muevo, lo jalo y entonces ya estoy a distancia de combate. Esta sería una de las aplicaciones del HITITEL o del SONHAVI. Ahora, no siempre voy a querer jalarlo, eso es muy importante, porque va a haber veces que él entre y que yo mi posición no me sea conveniente el jalar hacia mí. Si ya está afuera, entonces yo voy a entrar a hacer unas blandas que tiene de este lado costillas falsas, la base de la nariz o toda la parte de la cabeza y la cara. Esa es la idea fundamental del movimiento. Entonces me decían algunos maestros, ¿por qué cuando hacemos defensa exterior, entonces la mano está girada? Bueno, tenemos la opción de hacer maca, yo montomaki, pero no siempre voy a querer jalar. A ver, la acción de bloqueo, por si es suficiente, la acción de bloqueo va a ser suficiente para lograr mi objetivo. Va a depender incluso de la distancia que yo tome al momento de desplazarme. En el arte marcial, gracias a Oni, en el arte marcial como en la vida, no todas las situaciones son iguales. La aplicación correcta en las diversas situaciones de los diversos movimientos nos permiten contar con herramientas más eficaces para enfrentarnos de manera exitosa a ella. Espero que este video te haya resultado útil. Soy el Sabonín Yuri López Gallo. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, darnos like en las páginas de Facebook e Instagram y buscarnos en Spotify como Sabonín Yuri López Gallo, la voz del arte marcial. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!